Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Ahora me siento muerto y ya no quiero vivir más Mi sonrisa se borró desde el día en que no estás Vacío por dentro, también ando roto en el alma Hay tormenta, ya no hay paz y tampoco quiero calma Lo que me sirve vivir si te busco y ya no estás Y por más que yo te extrañe, sé que ya no volverás El silencio es mi agonía cuando no escucho tu voz Y lo más lindo de este mundo, mi princesa era vos Es que se me hace inhumano ya no poder abrazarte Te busco en mis sueños y tampoco puedo encontrarte Me duele ya no verte y más lágrimas no tengo Te he llorado muchas veces y otras veces en silencio Pero me hablen del destino y que tengo que soltarte Porque corres por mis venas y por siempre voy a amarte No muere el que se va, está muerto el que se olvida Y yo no te olvidaré, te amaré toda mi vida Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Ahora juegas en el cielo un jardín lleno de flores Que los ángeles te hicieron flor de todos los colores Y sé que tú me cuidas, tengo un ángel en el cielo Pero yo te quiero aquí porque no encuentro consuelo Quiero verte caminando hacia mí y sonreír Porque nunca estuve listo para verte partir Sin ti esto no es vivir, el dolor me hace sufrir Me estoy muriendo lento, estoy sin ganas de vivir Tengo tanto que decirte y vendería mi alma Por sentirte entre mis brazos, que te sientan mis palmas Cuando estaba perdido tú fuiste a mi salvación Sé que ahora estás feliz que ya cumpliste tu misión Pero ya no soy el mismo, dime por qué te fuiste Gracias por la lección de lucha que me diste Aún no te supero y no quiero superarte Viviré con el dolor de ya no poder abrazarte Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Escucha esto Tú siempre Vivirás de mi corazón Yo del Valdivia Gracias.